Bienvenidos al programa Análisis, bueno vamos a hablar hoy acerca de la educación y por eso hoy nos acompaña el ingeniero Jairo Fernández Molina que es director de este CITEP ante el Tepatitlán que nos hablará acerca de todo esto de lo que es el CITEP, cuando van a regresar, todos esos temas que son importantes para quien quiera prepararse hacia el futuro Jairo, pues para empezar, que es el CITEP, que ofrece, esos detalles también que la gente a veces, aunque ya tiene muchos años de este plantel educativo pues falta mucho más también para que la gente conozca Sí, muchísimas gracias antes que nada por el espacio, un saludo a todo tu teleauditorio, sí efectivamente somos un plantel educativo que ofrece educación media superior preparatoria, tenemos ya 25 años de fundado este plantel Tepatitlán Ofrecemos bachillerato tecnológico bivalente, ¿qué quiere decir esto? Que además de que los muchachos obtengan su certificado de preparatoria, también tienen tres opciones para continuar Es continuar sus estudios universitarios, es decir, en cualquier universidad del país, integrarse al campo laboral o incluso ser sus propios jefes emprendiendo su propio negocio Y te platico por qué, porque dentro de la currícula o del modelo educativo CECITEJ, en cuarto y quinto semestre llevan el programa de emprendimiento Entonces, con esa materia se les dan las bases para emprender y crear su propia empresa, desarrollando proyectos innovadores que tienen como base el estudio de mercado, la viabilidad de proyectos o de productos Y se les capacita pues para que sean emprendedores Si a eso le agregamos que somos un bachillerato tecnológico y ofrecemos carreras técnicas y por eso era la parte de que somos un bachillerato bivalente Al terminar ellos sus estudios tienen su título y además su cédula profesional que los acredita como técnicos en la carrera que hayan elegido Nosotros aquí en Tepatitlán tenemos tres carreras técnicas y ahorita te platico de qué se trata cada una Somos un colegio también que impulsa la formación integral, eso es bien importante recalcarlo Porque somos pioneros en este modelo de formación educativa, no solo estamos educando sino que estamos formando La formación integral tiene que ver con ese valor agregado que se le da además de lo académico, de estudiar matemáticas, química, física, etc. Sino que también les desarrollamos sus habilidades y sus competencias en arte, cultura, deportes Ustedes sabrán la escolta de bandera que es uno de nuestros referentes como CECITEC Tepatitlán El mariachi tradicional que tenemos, contamos con talleres como taller de ajedrez, oratoria, canto, declamación Torneos de debate que organiza la asociación Mar Adentro En fin, este tipo de actividades y de talleres o de asignaturas extracurriculares Es lo que nosotros impulsamos como parte de la formación integral Y déjame decirte que también parte de ello es la participación en concursos de creatividad tecnológica Por ejemplo, de código ciencia, con trascendencia Déjame decirte que Plantel Tepatitlán dentro de estas actividades y de estos concursos Hemos participado y hemos trascendido a nivel internacional Nuestros alumnos que han participado junto con los maestros que son tutores Han asistido, han ido a Colombia, Argentina Participamos recientemente en un proyecto de Fórmula 1 Que consistía en desarrollar un modelo a escala de Fórmula 1 Y avalado por gente de Fórmula 1 Con una asociación civil también Sin mencionar nuestros atletas reconocidísimos a nivel internacional Que han ido a Cali, Colombia, a Eslovaquia, a Sudáfrica En fin, todo eso es lo que llamamos nosotros formación integral El bachirato bivalente que ya lo platiqué Y aunado o haciendo mucho énfasis en la formación integral de nuestros jóvenes Y con muy buenos resultados Porque déjame platicarte también que apenas en el mes de noviembre pasado Dentro del encuentro nacional deportivo de los CECITES celebrado en la ciudad de Aguascalientes Obtuvimos como delegación Jalisco a nivel estado La delegación CECITE Jalisco El segundo lugar en el medallero nacional en ese encuentro nacional deportivo Y con mucho orgullo la base fue de este plantel Tepatitlán De 10 medallas de oro por ejemplo 9 son de Tepatitlán Que es en general Si deben de tener un buen promedio Deben tener obviamente un promedio de 8 o 9 Yo te puedo poner el ejemplo de nuestros atletas Que son destacadísimos en el deporte Y además son alumnos destacados académicamente Tienen promedios de 9 y de 10 Las chicas de la escolta también son alumnas muy brillantes Y así todos Porque es parte de la normatividad Dentro de los programas deportivos Que manejamos como CECITEJ a nivel estado Entonces pues a fuerzas tienen que Deben ser alumnos regulares pues Entonces ahorita estamos impulsando mucho también Esa parte de que Aparte de que son buenos atletas Buenos deportistas Pues que tengan también un nivel académico destacado Entonces como quien dice Entrarse CECITEJ Es que te exigen Para que seas profesionista en la carrera que escojas Y también te exigen para que te desarrolles En tus gustos y aficiones Para que te den destaques a nivel nacional Como en la vida normal Así es Así es Claro Es parte de lo que yo les mencionaba Es formación No nada más estamos educando Estamos formando Y eso es lo que le damos Son procesos Son procesos que mis maestros de educación física El profesor Miguel Ángel López El maestro Víctor Villalobos Tienen muy claros Y que yo estoy retomando Porque déjame decirte que se habían abandonado un poquito Pero yo estoy retomándolos Son procesos que consiste en captar talentos Hacer visorías Todo empieza desde la promoción Que nosotros hacemos De promoción institucional Al visitar secundarias Empezar a captar talentos Mis maestros que ya te mencioné Empiezan a hacer sus visorías Y se traen Se traen a los muchachos Si obviamente Pues deben tener un promedio Regular o aceptable Porque Pues es requisito para ingresar A cualquier bachillerato ¿No? Tú lo sabes Independientemente del examen de admisión Pero lo que buscamos O lo que buscan mis maestros Es Son las habilidades Las aptitudes Las capacidades Que tienen esos jóvenes Y los empezamos a captar Y es un proceso Son procesos Los vamos llevando de la mano Los vamos llevando Los vamos llevando Y cuando los desarrollamos Pues ya están suficientemente preparados Para ser competitivos Y trascender A nivel estatal Nacional Y como ya te lo mencioné Internacional Entonces quien quiere entrar a estudiar CSIT Tiene que estar con la mentalidad Que tiene que ir a un plantel educativo Que te van a exigir Como en la vida Te exigen También para que haya resultados Y también es parte del crecimiento Como dices tú Llegan contigo Los desarrollas Para que tengan un proceso De crecimiento y triunfo ¿No? Así es Tú acabas de mencionar La palabra clave Nosotros los desarrollamos Nosotros vemos Identificamos el talento Que ellos ya traen De manera natural Y los desarrollamos Esa es la palabra clave Lo vamos desarrollando Entonces la exigencia es En base a ese desarrollo No es que Ay si Si no tienes tal capacidad No vas a entrar a CSITEC No, no, no O sea Nosotros empezamos a visorear Los talentos Los jalamos Los empezamos a A preparar Hasta que los desarrollamos Y les damos seguimiento Les damos un seguimiento Y apoyo Por supuesto Les vamos apoyando Los apoyamos académicamente Económicamente Con becas En fin Para que Para que Se motiven más A generar Estos resultados Vamos al corte comercial Estaremos hablando Más cerca de Esto que es CSITEC Lo que desarrolla Y cómo puede un joven Desarrollarse En un plantel educativo Que de mucha exigencia Como estoy viendo Y que vale la pena A veces conocer Para poder ingresar Y desarrollarse En el futuro Por supuesto Claro que sí Vamos al corte comercial Regresamos El día que naciste Fue inolvidable Apenas supimos Que ibas a llegar Nos fuimos a Hospital Real San Lucas Veníamos súper nerviosos Pero al saber Que estábamos En el mejor hospital Nos tranquilizó Hasta que por fin Llegaste a nuestras vidas Y cuando te tomé Juraría que me sonreíste Por eso En Hospital Real San Lucas Trabajamos para que tengas La mejor experiencia Y por supuesto Los mejores recuerdos Hospital Real San Lucas Innovando la salud Eico de los Altos Avanzado sistema de vigilancia Soluciones de seguridad Cámaras Alarmas Y cercos eléctricos Servicios empresariales Infraestructura Y puntos de servicio Radio y telefonía 378-781-1450 Eico de los Altos Hospédate en Vista Alteña Un nuevo hotel Con amplias habitaciones Con todos los servicios Y continuamos aquí En el programa de análisis Bueno vamos Seguimos hablando De Cicité Plantel Tepatitlán Quedamos este rato Hablando acerca De cómo desarrollan Jóvenes Con exigencia Digamos como la vida Porque la vida Te exige mucho En escala Uno va a divertirse A veces Y pensando que es Para bachanguarte Pero es una preparación Para la vida Porque la vida Te ofrece Tu labor Trabajo Y tu esparcimiento Aquí ustedes Digamos que es Lo técnico Lo que es la carrera Más aparte Lo que escogen ellos De desarrollarse Por ejemplo Fórmula 1 Dices Es un proyecto De un vehículo Avalado por Fórmula 1 Y eso puede ser Por un estudiante Que puede desarrollar Su futuro también ¿Qué carreras Ofrecen ustedes Hablando académicamente? Sí Por supuesto Por supuesto Mira Y es por eso Que muchos De los papás Nos prefieren No tanto por la exigencia Sino por el nivel Académico Y cierta disciplina Que manejamos Institucionalmente Tenemos un ambiente Controlado ¿Qué quiere decir Ambiente controlado? Pues que todo lo llevamos Con procesos Controlados Eso es básicamente No quiere decir Que seamos un Con un régimen militar O algo así ¿No? Bien Nuestras carreras Les voy a platicar De una por una Enfermería Por ejemplo Enfermería Es una carrera Que ha tenido Mucha demanda Aquí en Tepatitlán Nuestros egresados Como técnicos De enfermería Son altamente Reconocidos Ellos adquieren Al egresar Los conocimientos Necesarios Para laborar En hospitales Públicos Y privados Que brindan Atención De segundo nivel Es decir Los hospitales Generales El tercer nivel Son los hospitales Ya de alta especialidad Que aquí en Tepatitlán Pues creo que todavía No hay No lo sé Entonces Además De que adquieren Todos esos conocimientos Déjame decirte Que tal es su preparación En el ámbito De la salud Que quienes deseen Continuar Con una licenciatura En enfermería Por ejemplo Aquí en la Universidad De Guadalajara Solo estudian Un año más Para obtener Su título Como licenciado En enfermería Eso quiere decir Eso nos da Nos da la La certeza De que tan bien Que tan preparados Salen nuestros estudiantes De enfermería Tan así Que bueno Pues les avalan Muchas Muchas asignaturas A nivel licenciatura Entonces Yo me atrevería También a Mencionarles Que en el plantel Contamos Con el mejor Laboratorio De enfermería Y me atrevería A decir De la región Y te voy a decir Por qué Porque Tenemos alumnos De nivel Universidad De nivel Licenciatura Que acuden A nuestra escuela A realizar prácticas En nuestro laboratorio Entonces Y nos lo dicen Incluso maestras Y maestros De nosotros También dan clases En la Universidad De Guadalajara Y ellos nos dicen Que nuestro laboratorio Está pues bien equipado Contamos también Con convenios Con el hospital regional Y algunos hospitales Privados del municipio Para que nuestros estudiantes Desarrollen Esas competencias Profesionales Como técnicos En enfermeros A partir del segundo semestre Nuestros estudiantes De enfermería Y durante el periodo Del tercer parcial Es decir Ya casi al final Del semestre Nuestros alumnos Realizan Sus prácticas Profesionales Lo que técnicamente Nosotros llamamos Los campos clínicos En donde Desde segundo semestre Y hasta quinto Se van a realizar Esas prácticas A los hospitales O sea Están En campo clínico O sea Tal cual Viviendo Lo que se vive Día a día En el proceso De enfermería Y en sexto semestre Nosotros ya los asignamos Para que realicen Sus prácticas En el asilo Porque llevan Un submódulo O una asignatura De la carrera Del componente profesional Que habla sobre El cuidado Del adulto mayor Entonces Si te fijas Los perfilamos A que realicen Sus prácticas Y desarrollen Más sus competencias En el perfil De su carrera Pues en las asignaturas Y todo eso La siguiente carrera Es la carrera De ventas 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 Así es En esta carrera Nuestros estudiantes Desarrollan Las competencias Necesarias Para desarrollarse En todas las áreas De administración De una empresa Pero enfocadas Principalmente A la mercadotecnia A crear campañas Publicitarias Innovadoras Dirigidas A los actuales Medios de comunicación Las redes sociales Las plataformas digitales Etcétera Al comercio electrónico A fomentar La buena relación Empresa-cliente Mucha gente dice Ventas Y suena así Como que a cambaseo Como que a ir Tocar puertas No, 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 no Para nada Se les da ese enfoque Es mercadotecnia Es el enfoque empresarial De la mercadotecnia Pues como tal Aplicando Y aprovechando La actualidad Las innovaciones La tecnología Por supuesto Y entonces Si a esto Le sumamos La formación Que tienen Dentro del programa De emprendimiento Pues imagínate Van con una visión Ya empresarial Representar a tu empresa Desarrollarla Promocionarla Obtener resultados Es lo que se ha enfocado Ventas Ahí más bien Así es Eso es Eso es Bueno Las tres carreras Llevan emprendimiento Pero me refiero Ahorita Que estamos hablando De la carrera de ventas Claro Que es una buena Es una amalgama Es un adicional O un valor agregado Lo que ellos tienen Para que Para que se preparen bien En esta carrera técnica De ventas Y un futuro importante Porque es este crecimiento Es este tipo de De carreras Claro Esa es la importancia De Del modelo CECITEJ En cuanto a que somos Un bachillerato Tecnológico Vivalente Porque Los desarrollamos Los preparamos Y se pueden incursionar Como lo mencioné Al inicio de la entrevista En esos tres En esas tres posiciones Principalmente Continuar su nivel De licenciatura Su nivel de estudios Integrarse al mercado laboral Porque ya salen Ya salen como técnicos O crear su propia empresa Tienes opciones Y conocimientos Que te llevan A tener la base Para poder seguir adelante Así es Así es Desarrollado también Normalmente Con las actividades Extracurriculares También que son importantes Por supuesto Que es la formación integral ¿Qué otra carrera Tienen ustedes En este momento? La tercera carrera Es electromecánica La carrera electromecánica Les proporciona A nuestros alumnos También las competencias Necesarias Para desempeñarse Dentro del sector Metal mecánico De mantenimiento industrial De la industria De la transformación Ya que dentro De la currícula académica Ellos aprenden Entre otras cosas Dibujo técnico En autocad Por ejemplo En diseño En autocad A realizar Y diseñar Instalaciones eléctricas Residenciales E industriales A manejar Fresas Tornos Convencionales Tanto convencionales Como CNC De control numérico Que es Que es lo que ahorita La industria Maneja Sí La industria maneja eso Además Obtienen las competencias También los diferentes Tipos de soldadura De mantenimiento A sistemas de refrigeración Sistemas mecánicos Mecánicos hidráulicos Y mecánicos de transmisión Máquinas rotativas En fin Somos un plantel Además Al contar con esta carrera Electromecánica Somos un plantel Certificador En competencias Del programa Conocer Que es el programa Conocer Conocer es el Consejo Nacional De normalización Y certificación De competencias Laborales Es un programa Federal Es una entidad Del gobierno federal Que reconoce Los conocimientos Habilidades Destrezas Y actitudes De las personas Adquiridas En el trabajo O a lo largo De su vida Con una certificación Nacional De manera oficial Como te lo mencionaba Busca alinear La oferta educativa Es decir La cuestión académica Con los requerimientos Del sector productivo Educativo Social Y de gobierno Entonces Nosotros Como plantel Certificador Y como un valor Agregado En esta carrera De electromecánica Nuestros estudiantes A partir De sexto semestre Comenzamos Con este proceso De certificación Y les ofrecemos Esto En la norma EC0732 Que se refiere A la fabricación De piezas Y estructuras Mecánicas Para el mantenimiento De equipos mecánicos De transmisión Es decir Es una competencia Una norma Específica En soldadura Y que al concluir Su proceso evaluativo Formativo Y todo lo que lleva El proceso de conocer Adquieren esta certificación Y es avalada Por la Secretaría Del Trabajo A nivel nacional Entonces Eso es un valor Agregado Importantísimo Que les amplía El campo laboral A nuestros egresados Y que además Como instancia Certificadora Nosotros CECITEC Tepatitlán También podemos Certificar Personal De empresas De industria Que alguien Que se acerque Con nosotros Pueda adquirir Esta certificación Y los avala Vamos a corte comercial Terminamos con este tema Para seguir con Ya lo que es la matrícula Que es lo que es Importante también En este momento Claro que sí Ya regresamos En este regreso a clases Tu internet Es demasiado lento No puedes conectar Todos tus dispositivos TV Cable Tepa Tiene todo lo que necesitas Contamos con Servicios De solo internet De 45 140 240 Y 540 Megas de velocidad Te esperamos En tu sucursal Más cercana Para que la cuesta No te cueste Promoción especial En pisos de España Hasta un 30% De descuento En la grifería Con 40% De descuento Serie Tokio Y Victoria Castel Ven y comprueba Que tenemos El mejor adhesivo De la región A de mil Pisos y Azulejos Chayo Ofreciéndote lo mejor Seguimos aquí En el programa Análisis Estamos hablando Acerca de El Cité Plantelete Patitlán Y nos acompaña El ingeniero Jairo Fernández Molina Director de este Plantelete Patitlán Me quedé con lo que Es electromecánica Esa carrera importante Que es para la región De Los Altos Y que pueden integrarse A todas las empresas Hablar de torno Hablar de manejo De herramientas Hablar de todo eso Ya te dejas preparado Para llegar a una empresa Y poner a trabajar En cualquier espacio Sí Fíjate que Gracias a Dios Nos buscan Nos buscan Solicitando Alumnos de nosotros Incluso aunque no hayan salido Nos dicen Mándame Porque necesito gente Para trabajar Claro Sabemos las cuestiones legales Al ser menores de edad Y todo Entonces lo que hacemos Es vincular Hacer una vinculación Para que nuestros alumnos Hagan su servicio social O sus prácticas profesionales En la industria O bueno Los perfilamos A dependiendo de la carrera Los perfilamos A que realicen Sus prácticas Y su servicio social En su perfil Entonces sí Nos buscan mucho empresas Creo que aquí En Telecable Tepa Tenemos egresados Que están laborando aquí Sí Es parte Egresados de electromecánica Por ejemplo O de ventas Sí ¿Verdad? Que son de acuerdo a su perfil Becas ¿Hay becas? Sí Por supuesto ¿Qué más ofrece el CECITEJ Tepatitlán? Les ofrecemos La modalidad de becas Además de que nosotros Les ayudamos Con el registro Y con la postulación Para la beca Benito Juárez La beca universal Benito Juárez Que ofrece el gobierno federal Nosotros a nivel interno Manejamos becas económicas Que las dividimos en dos partes Es beca por necesidad Y beca por promedio Son las becas Que manejamos de manera Directa Interna Y que consiste en la condonación Total O parcial Ahorita te platico Del pago de la inscripción Cada semestre Esto se hace Cada semestre Hacemos el análisis De las solicitudes De becas La beca por necesidad Se hace mediante un estudio Socio económico Y se otorga Ellos llenan su solicitud Les hacemos el estudio Socio económico Y ya vemos la factibilidad De otorgarla La de promedio es Pues bueno Obviamente El que obtiene El mayor promedio Un promedio Superior a 9 De calificación Se le otorga beca ¿Y qué pasa si hay empate? Pues dividimos la beca 50% para cada quien ¿Verdad? Para que nos alcance Para todos Entonces Este tipo de becas Son con las que Los podemos ayudar También tenemos La beca alimenticia Que consiste Pues en darles Un desayuno O una comida Dependiendo del turno Tenemos dos turnos Matutino y vespertino Y esta se otorga Al 2% De la matrícula De nosotros Cada semestre La beca económica Que mencioné Hace rato Tenemos Si estamos limitados Si tenemos 80 becas Nada más Entonces si tenemos Que ser muy minuciosos En el análisis Del estudio socioeconómico Entrevistar a los padres De familia Etcétera Entonces eso es lo que Lo que hacemos Y además Les ayudamos Y les ofrecemos El apoyo Por necesidad Por promedio Etcétera Como un valor agregado Y como una motivación A quienes tienen Un rendimiento Por ejemplo Los deportistas Los que destacan En creatividad tecnológica Les ayudamos Ya sea con una beca O incluso Con la liberación De su servicio social Ese es el incentivo Que les damos Además pues de que Por naturaleza académica De la institución Los apoyos económicos Académicos Que nosotros Les podemos gestionar Para que se motiven Y continúen Desarrollándose Y continúen dando Esos magníficos resultados Que hasta ahorita Hemos tenido Que ponen alto A CESITEC Tepatitlán También Que nos ponen alto En un buen lugar A nivel nacional E internacional Por supuesto Claro Es la trascendencia Que tiene CESITEC Tepatitlán Órganos colegiados Y vinculación ¿Qué tienen ustedes? Órganos colegiados Por supuesto Tenemos un programa De tutorías ¿Y por qué órganos colegiados? Bueno pues somos un colegio ¿No? Colegio de estudios científicos Manejamos el programa De tutorías Que también Fuimos pioneros El modelo CESITEC Ha sido pionero En el esquema De competencias De trabajo Por competencias En el desarrollo De competencias Y en el desarrollo Y el programa De tutorías Cada grupo Tiene un tutor Entonces el tutor Está muy pendiente Del desarrollo académico De estar atento A las cuestiones Socioemocionales De nuestros alumnos Y contamos Con un gabinete Psicopedagógico En donde se les da Una atención De primera instancia No podemos No estamos facultados Pues para dar Una atención Más profesional Pero sí Identificamos Y canalizamos En cuestiones Socioemocionales Y además contamos Con asesorías académicas A que el alumno Que tenga bajo rendimiento Le damos asesorías académicas Lo regularizamos Y que no se nos quede Eso es uno El otro es Las comunidades De aprendizaje En y para la vida ¿Qué es esto? Que está muy de moda Ahorita Y que CESITEC Ya venía manejando De años atrás Es un espacio Donde se comparten Aprendizajes de historias De vivencias De los alumnos Se hacen reflexiones Se trabaja En un aprendizaje Dialógico Es decir Dialogan los muchachos Aprenden unos de otros Y interviene Por eso se llama comunidad Porque interviene Padres de familia Docentes Personal administrativo Y por supuesto Nuestros estudiantes El otro es Que manejamos También No es tanto Un órgano colegiado Pero sí es parte De De los mecanismos O de las herramientas De apoyo Para la formación Integral De nuestros estudiantes El sistema De gestión De la calidad Nosotros estamos Dentro de un sistema De gestión De calidad Y de cinco S's Para la mejora Continua Entonces Trabajamos Pues en procesos Además de que Mi gestión Es mucho El enfoque Basado en procesos Pues esto Nos está ayudando Nos está ayudando Todavía más El otro órgano Colegiado El comité De vinculación En donde Consiste Se integra Por sector público Social Y privado El comité De vinculación Y consiste En vincular La escuela Hacia el exterior Y hacer Ese vínculo Que mencionaba Yo hace ratito Con las empresas Para que Nuestros muchachos Se desarrollen Y es un ganar-ganar Las empresas Adquieren Pues a nuestros estudiantes Una vez que egresan Los contratan Y les dan trabajo Etcétera Y nuestros alumnos Desde que son Desde que están En proceso de formación Desde que son Nuestros estudiantes Pues Perdón Desarrollan Pues sus competencias Y habilidades ¿No? ¿Preinscripción ¿Cuándo es? ¿Qué requisitos Se ocupan? ¿Y cuándo inician clases? Estamos en preinscripciones A partir del 8 de febrero Para aspirantes A nuevo ingreso Chicas y chicos De secundaria Ya a partir del 8 de febrero Inician las preinscripciones El registro Para hacerlo Es en el portal www.ccitejalisco.edu.mx Allí a partir del 8 de febrero Perdón Dije de agosto Válgame Dios 8 de febrero Inicia el pre-registro Deben de tener a la mano Sucurb Y un correo electrónico Para que hagan su pre-registro Una vez que lo hacen Imprimen su ficha de depósito Para que después Vayan a realizar el pago En la sucursal bancaria Especificada Una vez que lo hagan Se presentan A nuestro plantel Y ahorita les doy El domicilio Se los recuerdo Con Acta de nacimiento Original y copia Sucurb Dos fotografías Tamaño infantil Estudio blanco y negro En papel mate Etcétera Comprobante domicilio Credencial del lector De mamá o de papá Original y copia Comprobante del pago Que ya hicieron Original y copia Su cartilla de vacunación O certificado médico Y algo bien importante Su número de seguridad social Que lo pueden tramitar En la página www.gob.com.mx Diagonal Afiliate al IMSS Van al plantel Entregan su documentación Nosotros les generamos Una ficha de aspirante Y para que se presenten El próximo 4 de junio Ahora sí 4 de junio Al examen de admisión Hasta ahorita Tenemos esa fecha Si las condiciones sanitarias Nos lo permiten Habrá examen de admisión Y si no Ya se los informaremos Domicilio A domicilio Domicilio Perdóname Nardos 855 En Jardines de Oriente Teléfono 378-782-3700 Y 715-3301 Sigan nuestro Facebook Ahí estamos Publicando constantemente Noticias e información El Facebook es Sesite Jalisco Tepatitlán Inicio de clases Para nuestros alumnos Que ya están con nosotros El próximo 2 de febrero Dios mediante Si las condiciones sanitarias Nos lo permiten Y si no hay ninguna otra indicación 2 de febrero Iniciamos clases 100% presencial Pero seguimos con el esquema Voluntario ¿Verdad? Quienes deseen asistir Bienvenidas Bienvenidos Con los brazos abiertos Seguimos trabajando Con todos los protocolos Y las medidas de seguridad Nuestras aulas Laboratorios Y talleres Sanitizados 5 veces al día Para cubrir con todos Los requisitos Y que no haya contagios Es un espacio seguro Ténganlo por seguro Valga la redundancia Es un espacio seguro En cuestión sanitaria Gracias ingeniero Y pues la gente Quiere entrar Ahí está toda la información Y suerte A todos los nuevos estudiantes Que estarán el próximo semestre Ingresando a este plantel educativo Así es Y los que ya están inscritos Pues ya el próximo 2 Ahí están ya las clases Así es Bueno Gracias Hasta pronto Hasta pronto